¿Qué es MG2? MG2 decide instalarse acá en Carlos Paz porque consideramos que es una ciudad muy propensa a la construcción con diseños novedosos que requieren por ahí de este tipo de aberturas y lo vimos como una veta económica también para instalarnos aquí ya que no había competencia. MG2, ¿qué significa? Sabemos que es una marca ya a nivel nacional ¿en qué se diferencia al resto de fábricas de aberturas? Nosotros comercializamos todo lo que es las aberturas de PVC como así también PISODEC, WPC, son todas aberturas alemanas que buscan hacer un ahorro energético y una aislación acústica con las aberturas de PVC, a diferencia de otras aberturas logramos un ahorro energético de un 76% y una aislación acústica de 55 decibeles externos, 15 internos. Cuando hablas de ahorro energético, ¿a qué haces referencia? Hacemos referencia a la hora de calefaccionar, por decir, en invierno ya sea con gas, luz, lo que sea, vas a ahorrar en eso y a la hora de refrigerar en verano también lo que es, te va a mantener la temperatura dentro de la casa sin tener cambios bruscos de temperatura externo e interior. Una cosa es decir que estas aberturas son más reforzadas que las comunes y también la parte acústica también, ¿no? Porque hacíamos una prueba de sonido donde se cerraban este tipo de aberturas y prácticamente afuera no se escuchaba nada. Exactamente. A comparación de otro tipo de aberturas, sí, por ahí las aberturas de madera o de aluminio van atornilladas, en algunos casos van soldadas, ¿sí? Y, bueno, las de PVC van termofusionadas, ¿sí? Es un material que no es conductor como el metal, ¿sí? Tampoco sufre de ninguna deformación ni de humedad y por eso es un material diferente al resto y que también cuenta con un alma de acero galvanizado que le da mayor rigidez. Esta marca, sabemos como hacía referencia, es a nivel nacional y hoy se instala de alguna manera la marca en Villa Carlos Paz. ¿Qué perspectivas tienen, teniendo en cuenta la cantidad de edificios que se están construyendo también en esta ciudad, es de pedirle a la gente este tipo de calidad de aberturas o por allí en un domicilio particular, los mayores pedidos? No, en obras grandes normalmente siempre las constructoras por ahí tienen ya su tipo de aberturas. Sí hemos hecho ventas también en edificios, pero normalmente va para casas más particulares, en barrios country. Tenemos opción para abrir en cualquier tipo de mercado con diferentes productos, pero bueno, normalmente es más para casas que para edificios. Trabajamos dos industrias, que es la alemana y la turca, que sería un poco más económica que la alemana, pero con los mismos beneficios. Estamos hablando de una tecnología y garantía sobre todo, ¿no? Garantía que debe tener su tiempo importante para quien construye. Exactamente, en lo que es perfilería brindamos una garantía de cinco años, en lo que es el vidriado así de cristales, de doble vidrio hermético, se brinda una garantía de diez años y en caso de nosotros como empresa, colocarlo con personal capacitado, brindamos una garantía de tres meses una vez colocado. ¿Ustedes mismos también llevan adelante la colocación de este tipo de aberturas? Exactamente, colocación en lo que es ya sea aberturas a medida o las aberturas estándar propias que tiene la empresa. Cuando se pide a medida también se puede solicitar a ustedes tomar justamente las medidas y ver cómo llevar adelante la colocación, ya sea alguna aislación térmica o acústica. Exactamente, se puede conversar las diferentes opciones, ver qué es lo más recomendable y podamos ir a tomar nosotros las medidas en caso de que no lo tengan, ¿sí? No es solo aberturas al principio de una obra, sino que se puede hacer el recambio de aberturas en una propiedad que ya tenga las aberturas sin tener la necesidad de romper los marcos. Bien, MG2, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes? ¿A dónde pueden contactarse? Se pueden contactar al 351-3030-456 y bueno, la dirección del local es Avenida Vélez Arfi, la esquina Gobernador Peña, local 2, el barrio Santa Rita.